Hacerlo caigo como un relámpago, me toca contra el puto Shempi, loco, sé empirista, me ganas sin razón. Ey yo, yo te puedo decir, si quieres te digo adeo, relámpago y rayo, te presento, yo soy Zeus. Así de claro, soy un cabrón, soy el dios que me toca, hoy no te da su perdón, su perdón. Y siempre ahora va a cenar, no pueden hacerlo, loco, yo te voy a calcenar. Este dice que es Zeus, Shempi, Shempo, Cho, Odama Rasengan. Ey yo, mene, sepitero, ya no dicea, puta, yo soy Zeus y tú eres mi Atenea. Van por culo, yo tengo el puto beneficio, el sepitero te gana porque solo es oficio. Yo soy Atenea y tú eres afrodita porque te meto con el pene de afro y bien que gritas. Luego ya tiritas, hermano, esto es rap, pene, plazo. Ey yo, sepitero, esto fácilmente se constaje, yo termino el pene y te produzco una puta hemorragia. A tomar por culo sabes que soy inteligente, si de repente vuelen por aquí y le salen toda la frente. Loco, que me haces una amogracia, te sobro, vas con el gorro, hemos, no, gracias. En realidad te mato, siempre es esto, respuesto y demuestro acrobacias. Ey yo, no ves que en el rap nunca cojo en game y equivoco, hemos, no, gracias. Y los que se creen, amos, tampoco. Loco, en realidad tengo el mejor flow de recalde, sepi, decir por qué se empeña en ganarme. Si sabe que mi estilo le parte, vas de pequeño, más duro, pero que la hace grande. Ey yo, vienes sepitero en la destrecia, no me empeño en ganarte, te gano solamente por mi inercia. A tomar por culo, estás ya a los lados, vienes sepitero, puta, gano, lo deja notificado. Loco, dice que es gana, pero yo tengo intelecto, tú no puedes hacerlo contra mi libertad, ves que ahora mismo, pues el de lo perfecto, no puedes hacerlo, ves que ahora mismo mi estilo, te he besado, puta, puta, y me gusta el doble depo y me lo copias, ¡hasta chuti! Yo, vienes a comer siempre improvisada, la gente grita, pero nadie ha entendido nada. Tiempo, 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 vale, 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 vale.